Sigo en la misma dinámica, pego golpes muy buenos, golpes malísimos y bueno, cuando las cosas se tuercen un poquito, pues parece que no soy capaz de darles la vuelta. Bueno, ya sabía la verdad lo que se venía encima, en un campo como este, cuando estás jugando como estoy jugando yo, pues sabes que en algún momento vas a tener que pagar el peaje. Y exactamente es lo que me ha pasado a mí, cuando han empezado los hoyos en la segunda vuelta, jugar un poco con el viento en contra y demás, pues por algún lado te sale el hándicap y en mi caso pues ahí he estado. Y bueno, a ver mañana, mañana es un día complicado, mucho viento según las previsiones, así que habrá que intentar luchar e intentar meternos en el corte. Pero ahora te digo que en mi situación de juego va a ser difícil. Gonzalo, aunque parezca una obviedad, pero al final esta vuelta, por ejemplo, también es un reflejo de tu temporada. O sea, como Kikos de ahí dices, que bien va la cosa, tal, y una lucha feroz, ¿no? Al final, ¿no? Sí, no lo sé, sí, puede ser, no lo sé, seguir luchando, yo nunca intento no rendirme nunca, ¿no? Pero bueno, al final llega un momento de la desesperación es tal que, no sé, no te voy a negar que en algún momento dado no bajas los brazos y ahí dices si lo quieres mandar todo al garete, ¿no? Pero bueno, hay que seguir mirando para adelante, quedan todavía tres o cuatro torneos y bueno, habrá que darlo todo, ¿no? Aunque sea, vamos a intentarlo, vamos a morir con las botas puestas. Y de todas maneras, la jornada de mañana, aunque es verdad que a vuestro lado el cuadro parece que claramente os perjudica, yo creo, o puede ser que sea una jornada de esas locas de British, donde el corte de mar se puede ir lejos. Nunca se sabe, nunca se sabe. La verdad es que en estos campos links y aquí en el Reino Unido todo es posible con el tiempo y bueno, la previsión es la que es, mala por la mañana y parece que va mejorando a lo largo del día, pero nunca se sabe. Puede ser mala todo el día, puede a lo mejor que te levantes por un día soleado y perfecto y luego el viento se levante, como dicen, o sea, no, las previsiones aquí hay que creérselas lo justito, pero bueno, sobre el papel no pinta muy a la hueña.